Una zanahoria en el hueco como tapón y con una piedra bloqueaban el canal del agua. Así. Entonces llenaban con agua suficiente, cuando terminaban de lavar sacaban la zanahoria. El agua drenaba junto con el desagüe. Era un sistema muy simple, muy importante. Pero una tecnología, sí. En las tinajas grandes lavaban sábanas, frazadas y en las pequeñas cosas personales. El sistema genial. Muy ingenioso.